Aquí en el estudio con usted, Luis Fernando Morales, él es el director del Registro Civil de Guadalajara, que nos viene a platicar de algo que le va a interesar mucho. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por el espacio, Agustín. Con gusto, aquí estamos. Al contrario, oiga, aquí hay una campaña para sacar actas de lo que sea. Así es. Guadalajara va a ser su cumpleaños, 482 aniversario de la fundación de Guadalajara. El Registro Civil de Guadalajara no quiso quedarse abajo. Estamos regalando actas. Es el tercer año que hacemos esta campaña. Fíjese, tres años. ¿Cuántas entregaron el primero? El primer año llegamos a una cifra de 48 mil actas. ¿Luego en el segundo? Cerca de 70 mil. ¿Y en estas se esperan? Pues a rebasar esas cifras. Estamos muy optimistas. Es el último año de regalo, ya que se aprobó esta campaña durante toda la administración y queremos superar esas cifras. Si aumentaran casi el 50% como fue en el año anterior, andarían entregando cerca de 100 mil, ciento y tantas mil actas, ¿no? Así es. Y el beneficio sería aproximadamente de 50 mil tapatíos, ya que entregamos una ficha acreedora a dos actas. Ah, es una, dos actas por cada ficha. Por ciudadano, así es. ¿Qué tipo de actas puede uno obtener? Bien, esta campaña está abierta a todo tipo de actas. Llámese de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, las que necesiten. El único requisito es que estén inscritas en el registro civil de Guadalajara. Ahora, estas actas se supone que es cuando yo ya me registré. Así es. Cuando ya tengo, ya me casé, ya tuve los hijos y puedo obtener una copia de cada una de ellas. Así es. O sea, con tu ficha, la dinámica es la siguiente, para estar claros. En cada oficialía vamos a repartir 100 fichas. Ok. Cada ficha tiene beneficio a dos actas. Y esas actas pueden ser una de nacimiento y una de matrimonio, o necesito dos de nacimiento, dos de nacimiento, como la gente los requiera. Y sin costo. Sin costo alguno. Ahora, díganos algo, ¿dónde la podemos sacar? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos dicen, vamos por un acta, y pues vamos a la oficina que normalmente conocemos que son las más populares, ¿no? Claro. Qué bueno que lo dices, Agustín. Y normalmente las oficinas más concentradas, donde se concentra el mayor número de gente, es en el Mercado Corona, San Andrés, la de Oblatos, que está en la unidad Pesiliano Sánchez. Sin embargo, quiero decirte que el municipio tiene 23 oficialías. Hay en el SAUS, en Polanco, en la Federacha, en Talpita, tenemos muchas oficinas en el interior del municipio. Es importante que la gente no se concentre solamente en las más importantes o las más grandes. Que acuda cualquiera a las 23 oficialías, estará al beneficio. ¿De qué horas a qué horas trabajan? El horario es de 9 a 3, pero como es la dinámica repartiendo fichas, a veces en las oficinas grandes, a las 10, 11 ya no hay fichas. Es por eso que hago hincapié, si en una oficina ya no hay ficha, pueden acudir a una segunda. Y en esa segunda normalmente siempre hay lugar. Así es. ¿Qué actas, la mayoría de las actas de qué son? ¿De nacimiento, de matrimonio, o de defunción, o de divorcio? Bien, en este orden serían las que más expedimos en estas fechas, porque se requiere para la escuela, para el pasaporte, para la INE. Es la de nacimiento. En segundo lugar, nos piden mucho la de matrimonio. También se necesita para muchos programas, como es registrar el seguro social, Afore, pensiones y demás. En tercer término, podemos tener las de defunción. Sí. Y en último término, de solicitud, no de importancia, las de divorcio. Ok. Cuando yo llego a la oficina, ¿sólo debo llevar el número de mi acta o qué debo llevar para presentar ante el funcionario? Bien, buena observación. Si nos lleva los datos, es mucho más fácil la ubicación, identificar el documento. Y si no, basta con que lleve en la CUR o el nombre de la persona. Hacemos las búsquedas correspondientes. Por supuesto que si nos da los datos del acta, es más fácil que nosotros lleguemos con ella. ¿De cuándo a cuándo es la entrega de estas actas gratuitas? Es todo el mes de febrero. Este año son 29 días que tiene el mes. Empezamos el día primero, concluimos el día 29. ¿De lunes a viernes o hay oficinas fin de semana? No, es de lunes a viernes. ¿Nada más de lunes a viernes? Así es. Acudimos, nos la pedimos. ¿Cuánto cuesta si no existiera este programa? El acta este año, según nuestra ley de ingresos, quedó en 99 pesos. Si hacemos un ejercicio comparativo, si una familia tiene tres hijos que van a la escuela, pues está ahorrando 300 pesos. Sí, y que es una buena cantidad. Claro, los pueden usar en alguna otra situación. Oiga, y díganos algo, porque existe la duda. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un acta de nacimiento? Exacto. Hace rato que estaba platicando yo fuera del estudio con algunas personas, me decían, pero es que nomás te dura dos meses, lo decía otro. No, tres. No, seis. ¿Cuánto tiene de vigencia? Aquí hay un tema que es siempre debatible. Un acta de nacimiento, por ejemplo, no debe tener vigencia. Nunca va a cambiar nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, nuestra fecha de nacimiento. La vigencia la manejan ciertas dependencias, empresas, sustituciones, tres meses, seis meses, un año, y atiende al tema de las anotaciones. Las actas de nacimiento llevan anotaciones de nuestros registros. Por ejemplo, si yo me casé, lleva la nota de mi matrimonio. Si yo me divorcié, lleva la nota de mi divorcio. Si tuve alguna rectificación en algún dato de mi acta, lleva la nota. Y hoy en día también se les pone el dato a los deudores alimentarios. Ah, ya. Entonces, por eso piden cierta vigencia en algunos lugares. Pero más que nada es para ver el tema de las anotaciones que pueda tener el acta. No necesariamente. Porque si yo presento un acta de hace cinco años, pero si me casé hace seis meses, yo ahí estoy diciendo que soy soltero. Sin embargo, ya hay una anotación de matrimonio. Y hasta jurídicamente puede afectar. Claro, porque yo estoy dando otra personalidad, la cual no soy ahí. Entonces, la vigencia atiende a ese tema, que lleve las anotaciones correspondientes. Muy bien. Luis Hernando Morales, director del Registro Civil de Guadalajara. Gracias por la información y por estar aquí. Está abierta la invitación, que asistan todos los tapatíos. Para nosotros va a ser un placer atenderlos. Muchas gracias. Que esté muy bien.